Neurociencias, frente a las enfermedades de nuestro tiempo. Como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales. Le presentamos a... Hoy presentamos a la licenciada Janina Massa, ella es psicóloga. Janina, Rodolfo y Claudio te saludan. Gracias por hablar aquí, como siempre, con la radio y el canal de Leco. Buen día. Hola, ¿qué tal? Claudio y Rodolfo, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, al contrario. Janina, bueno, a ver, la pandemia sabemos que afecta a toda la población, pero particularmente hay dos sectores vulnerables, por ahí los jóvenes, los más chicos y los adultos mayores, que es el tema del cual nos vamos a ocupar ahora. Si querés hacernos alguna introducción y después te hacemos alguna consulta. Bien, sí, mi idea era poder, en este pequeño espacio que ustedes nos brindan, responder a esta pregunta, sobre todo, ¿qué produce la pandemia en estos adultos mayores que transitan deterioros cognitivos? Sí, sobre todo en este colectivo tan vulnerable. Bueno, lo que la ciencia está viendo, que estos adultos están presentando signos psicológicos o lo que nosotros llamamos trastornos conductuales. Cuando hablamos de trastornos conductuales, en el adulto mayor con deterioro, es común que se presenten como ansiedad, irritabilidad o agresividad, y que, por supuesto, están condicionados por este contexto que, por supuesto, perciben, por este contexto que ha cambiado, que los hábitos no solo de ellos, sino de quienes los cuidan o de sus familias se han visto modificados, y se pueden sumar más trastornos a estos que son los más comunes, debido a la sobreexposición a información, aspecto muy común en el adulto mayor, que está muchas horas, a veces frente a la pantalla, obteniendo información. Perdóname, Janina, te hago una interrupción para destacar simplemente algo que dijiste. Estamos hablando particularmente de adultos mayores con deterioros cognitivos. Cuando hablamos de deterioros cognitivos, ¿por qué no nos das algún ejemplo de las patologías que pueden estar relacionadas con esto? Bien, hablamos de deterioro cognitivo, patologías que, por supuesto, asociamos generalmente las demencias como trastornos cognitivos, pero bueno, hay adultos que han padecido accidentes cerebrovasculares, que tienen un envejecimiento con cierta declinación cognitiva, digamos, es muy amplio lo que estos adultos mayores pueden padecer, ¿no es cierto? No es solo demencias los trastornos cognitivos, sino que hay otras patologías y también lo que antecede, que son las declinaciones cognitivas, que a veces son acordes a la edad, no patológicas, pero bueno, a veces son justamente la antesala lo que será después una demencia. La verdad que, bueno, perdón Janina, no había hecho hincapié por ahí puntualmente, sí en los adultos mayores, pero cuánto más complicado efectivamente para aquellos que, como decís vos, sufren deterioros cognitivos, ¿no? Y qué interesantes estas cuestiones que ustedes empezaron a ver a partir de la cuarentena, a partir de tener que estar encerrado, encima son, a ver, población vulnerable. Totalmente. La realidad es que dentro de estos síntomas que está describiendo la bibliografía más actualizada al respecto, España, que son pioneros y que además han atravesado un poco antes la pandemia, que nosotros ya escriben que es muy común ver trastornos, como les decía, de conducta y la ansiedad es uno de ellos, saber que la ansiedad en el adulto con trastornos cognitivos no se expresa, como estamos acostumbrados a ver la ansiedad, sino que la vemos a través de agitación, de deambulación, de vagabundeo. También estos adultos pueden presentar ideaciones delirantes por una mala interpretación de la realidad, ¿sí? Porque no nos olvidemos que su cognición está declinada y justamente pueden interpretar todo esto que está pasando de forma delirante, se intensifican los trastornos del sueño en ellos también y por supuesto el deterioro cognitivo se agrava incluso hasta suelen aparecer estados confusionales. Esto es lo más frecuente. Imagínense que esto va a provocar lo propio del paciente sumado a lo propio del cuidador, sea que cuidador formal o informal, va a generar una dinámica familiar conflictiva, compleja, ¿sí? Que es importante atender. Entonces, bueno, hoy estas entidades maravillosas que trabajan con pacientes y familiares ya han escrito manuales de buenas prácticas, que es lo que se aconseja, si bien difieren en algunos aspectos, yo elegí cinco en los cuales coinciden todas las asociaciones como buenas prácticas. ¿Cuáles serían? Importante decir. ¿Cuáles serían justamente esos aspectos en los cuales podemos llegar a intervenir, esas buenas prácticas para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas adultas? Exacto. Lo importante es que nosotros siempre decimos que en estos pacientes tenemos dos pilares de tratamiento, ¿no? El pilar psicosocial, ¿sí? Esta intervención no farmacológica individualizada y el pilar farmacológico, por supuesto. La primera línea es acudir justamente a esta intervención psicosocial antes que sumar más fármacos, a veces para tratar de atenuar estos síntomas. Por supuesto, si habiendo aplicado estas estrategias no funciona, claramente habrá que hacer modificaciones a nivel farmacológico consultadas por el médico. Pero no. Estas manuales de buenas prácticas nos dicen que es fundamental adecuar el entorno. Adecuar el entorno es que el paciente tenga un espacio que le es propio y donde haya presencia de sus recuerdos emocionales. En este ambiente tiene que haber luz tenue, tiene que, en lo posible, haber música y nuestra forma de comunicarnos con estos pacientes debe ser a través de mensajes claros, sencillos y cortos para no generar confusión. Esa es una de las sugerencias. La segunda es sostener indefectiblemente sus rutinas básicas diarias. Las rutinas básicas de un adulto con deterioro deben ser rutinas cognitivas y físicas, con participación activa del paciente, del modo ideal bajo un seguimiento profesional. Pero la verdad es que se pueden hacer cosas maravillosas desde casa también. O internet nos favorece y un montón de herramientas para poder utilizar con los pacientes y garantizar que tengan la exposición a terapia física y a terapia cognitiva. La actitud de los cuidadores es el tercer aspecto fundamental. El cuidador debe poder estar tranquilo, positivo, debe poder validar la expresión emocional del paciente, darle lugar a esta expresión emocional y reforzar positivamente. Otro cuarto aspecto son las medidas de autocuidado. No olvidarse que tenemos que adquirir nuevos hábitos de higiene, que a los pacientes con deterioro les cuesta aprender incluso estas cuestiones y que es importante reiterar, secuenciar en pasos esto del alcohol, de no llevarse las manos a la cara, utilizar carteles, gráficos, y por supuesto trabajar sobre las molestias del paciente con el médico de cabecera, estar muy atentos si surgieran molestias que tienen que ver con la clínica. Todo esto para perseguir el objetivo más importante que tenemos para estos pacientes es sostener su calidad de vida. Correcto. Y bueno, todo esto evidentemente... Tener su calidad de vida. Exactamente. ¿Verdad? Sí, decíamos que todo esto evidentemente lo podemos profundizar a través del contacto con ustedes o con los profesionales del área porque resulta muy importante también que el resto de la sociedad sepamos cómo ayudar, cómo estar debidamente capacitados para atender estas situaciones. Así que resulta fundamental justamente el asesoramiento. Yanina, y déjame preguntarte sobre la importancia también del apoyo psicológico de los cuidadores de este tipo de pacientes, sobre todo si son familiares. Por ahí una cosa es un profesional que se dedica a esto y está determinada cantidad de horas, y otra cosa es cuando el familiar asume esta responsabilidad de cuidador, digo, el deterioro mental que esto produce y la necesidad de acompañamiento y de ayuda psicológica también, ¿verdad? Esto es clave, Claudio. Esto que vos marcás es clave. Nosotros siempre decimos esta frase que es, estas enfermedades o patologías se llevan dos víctimas. Una víctima es el paciente y la segunda víctima es ese cuidador, que en general es un familiar. Por lo tanto, por supuesto que hay que instrumentar estrategias para cuidarlo, para que psicológicamente esté bien, que a veces digo, bueno, idealmente pueden ser profesionales, es lo ideal, por supuesto, pero no dándose eso, hay otras estrategias. El cuidador tiene que poder dejarse ayudar, tiene que poder ser reemplazado, tiene que poder tener espacios propios fuera de ese cuidado, estas cuestiones que a veces los cuidadores se comprometen enormemente con los pacientes y, bueno, pasan gran parte de su vida dedicados a esto sin darse cuenta del impacto que tiene. Mamá me cuidó de chica, ahora yo tengo la responsabilidad de cuidarla a ella a cualquier costo. Ejemplo, por supuesto, claro que sí. Ese es un mecanismo que opera mucho, sobre todo en el cuidador familiar, ¿no? Y les cuento, Claudio, cuando este cuidador es el cónyuge, que también arrastra o patologías o alguna entidad médica y, bueno, vemos de todo, la verdad es que nos ocupa, cuando nosotros trabajamos desde Ipsico, siempre nuestro abordaje y nuestra mirada es una mirada a ese conjunto familiar, ¿no? Y tratamos de ocuparnos justamente de todo el conjunto familiar, entendiendo que todos van a estar impactados en situaciones normales. Imagínense hoy que se suma la falta de socialización, la falta de espacios para distracción. Bien, Janina, muchas gracias, realmente muy clara. Y, bueno, por supuesto, vamos a dar después todos los datos que tienen que ver justamente con Ipsico, la posibilidad justamente de buscar ese asesoramiento adecuado. Gracias y, por supuesto, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Ahí estaba Janina Amasa. Ahora vamos con todos los datos para ubicarla, Janina. Si usted se sintió identificado, identificada por una situación de estas y necesita ayuda, bueno, búsquela. Están los profesionales de Ipsico, está Janina y una gran cantidad de profesionales que están para ayudarlo. Aquí van todos los datos de contacto. Presentó este espacio. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez, 791, teléfono 443-8465. Y en Irigoyen, 591-442-2897. Varios mensajes han llegado.